Un saludo. Vamos a comenzar a hablar a partir de este momento sobre algunos cambios cerebrales, funcionales, cognitivos, sociales en algunos de los adolescentes. Cabe hacer la salvedad que entre más avanzamos en edad, mayor diversidad hay en el desarrollo, ¿no? Entonces hay mayor probabilidad de que todo lo que se dice no se aplique con exactitud a todas las personas de todas las comunidades, ya que el ambiente, la cultura, la inversión social, el tipo de educación, el tipo de familias va a influir cada vez más para diferenciarnos, ¿no? Entonces lo que les voy a contar a continuación está fuertemente sesgado como por los estudios en Norteamérica y en Europa y pues a partir de ahí trataremos también de hacer análisis y si eso también se aplica en Colombia o en Latinoamérica, ¿sí? Donde vean este video. Muy bien, comencemos con esta pregunta. ¿Quién carajos son los adolescentes y los jóvenes? O sea, yo ya les había dicho hace un momento que el concepto adolescencia, bueno, les había dicho que la pubertad inicia un nuevo periodo vital, ¿no? La pubertad va a marcar un cambio radical en el desarrollo de los seres humanos, ¿sí? La pubertad se refiere al desarrollo sexual, ¿no? Entonces, por una cantidad de señales ambientales, epigenéticas, ¿sí? Alrededor de los 12 años, en algunos más tempranito, en otros más tardío, ¿sí? Se van a activar genes en el hipotálamo que van a iniciar una cascada de cambios corporales, ¿sí? Entonces, este es el eje que se conoce como el eje hipotálamo-pituitaria-gonadonal, gónadas, ¿sí? Y las gónadas son los óvulos y los testículos, ¿sí? Entonces, el hipotálamo-livera, hormona leuterina, gonadotropinas, ¿sí? Las... Y las... Hormona liberadora de gonadotropinas, digo, estimulante de las gonadotropinas. Y la epituitaria va a estimular las gonadotropinas, que son la hormona leuterinizante y la hormona estimulante del fascículo, tanto para hombres como para mujeres. Bueno, eso van a viajar por la sangre y van a llegar a los óvulos, a los ovarios y a los testículos, ¿no? Iniciando que en la mujer, el... Pues primero se madure, en el ovario se madure un óvulo, luego que ese óvulo está maduro se libere, en la estrompatio falopio, y que el óvulo maduro comience a liberar estrógenos, ¿sí? Esos estrógenos van a inundar el cuerpo de las mujeres y van a causar unos cambios que se conocen como cambios sexuales primarios, ¿no? Y, pues, es básicamente los cambios en los órganos genitales, cambios en los labios vaginales, cambios en los... Pues en la conformación de todo el aparato reproductor periférico, externo e interno de la mujer para que pueda procrear, vello púbico, ¿sí? Y cambios sexuales o características sexuales secundarias, como el crecimiento de las glándulas mamarias, de los senos, la acumulación de grasa en las caderas, en los pómulos, en los labios, no sé, vello axilar, bueno, creo que esos cambios también en la contextura ósea de las mujeres por el estrógeno, bien. Y el estrógeno también va a llegar al cerebro de las mujeres, generando cambios o... El estrógeno es bien importante porque el estrógeno va a servir como un marcador epigenético, así como el cortisol, en el caso del estrés, el estrógeno va a introducirse a las neuronas y otras células y va a activar y desactivar algunos genes. Y eso va, entonces, abrir una nueva ventana. Esa ventana que abre es una nueva oportunidad de remodelar el cerebro, ¿no? Entonces nosotros reconfiguramos nuestros cerebros en la adolescencia. Hasta aquí contiene el caso de las mujeres, ¿no? En los hombres son muy similares. Entonces, en los hombres vienen las hormonas de la eutronizante y se van ante el fascículo, llegan a los testículos y activan las células madres de los espermatozoides, se producen espermatozoides, se producen testosterona, se maduran los espermatozoides y, bien, entonces, también lo mismo. Cambios sexuales primarios, secundarios, ¿sí? Anociados a los hombres, cambios en la voz, cambios en la estatura, etcétera, en la cara. Y también el exceso de testosterona, el hombre la va a transformar en estrógeno y, entonces, también viene una nueva apertura, pero se demora entonces un poquito más en comenzar, para el desarrollo cerebral de los hombres, ¿sí? Entonces, con todo ese resumen que les acabo de hacer es que la pubertad va a abrir, abre una nueva ventana de desarrollo, de desarrollo cerebral, corporal, comportamental, ¿sí? Abre una nueva plasticidad, ¿sí? Lo que nos abre es una oportunidad de generar cambios en nuestras vidas, ¿sí? Muchos niños cambian completamente su forma de ser, otros siguen más o menos estables, ¿sí? Pero se abre todo un nuevo abanico de posibilidades, ¿sí? Es casi como si volviéramos de nuevo a la infancia, ¿sí? A esos cambios, a esa intensa plasticidad que había en la infancia, aquí también se abre posibilidad para una intensa plasticidad. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Con esta narración que les hice? No, no creo. Bueno, entonces, ¿quiénes son los adolescentes? ¿Qué es un adolescente? ¿Qué es un adolescente? Ustedes son muy tímidos, no hablan. Resulta que las culturas, principalmente las culturas a partir de básicamente el siglo XX, han creado pues toda una transición para que las personas desarrollen su personalidad, aprendan a ser adultos, aprendan los límites de su comportamiento, aprendan a controlar sus emociones, aprendan a definir roles, gustos musicales, artísticos, sociales, etcétera, ¿no? Ese periodo cultural de preparación es lo que conocemos como adolescencia, ¿no? Pero dado que es un periodo cultural, no todas las culturas lo tienen. Entonces, hay culturas en las cuales no existe la adolescencia. Hay culturas en las cuales, o sea, todos los seres humanos pasan por la pubertad, pero hay humanos, hay culturas en las cuales la transición no se da, sino que se pasa de niñez a roles adultos, ¿sí? Y no se da ese proceso. Entonces, básicamente, ¿qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo, entonces, hay un intenso cambio, ¿no? Hay... A muchos, a todos, ¿sí? Puede ser que les guste más la diversión, ¿sí? Hay una gran tendencia en la búsqueda de experiencias placenteras que resultan divertidas, pero no divertidas para la familia, ¿no? Esto es divertidas para los pares, para los amigos. O sea, una vida en función de los amigos suelen ser personas que les cuesta evaluar los peligros, ¿sí? Entonces, durante la adolescencia, el desarrollo cerebral va a generar un desequilibrio donde, por lo general, las zonas cerebrales que respondían a los peligros se van a atenuar y las zonas cerebrales que están respondiendo a las recompensas, a los placeres, se van a activar más, ¿sí? Esto va a hacer que, muchas veces, no se pueda medir o evaluar la conducta adecuadamente, ¿no? Y que la conducta pueda estar más en función de la diversión que de los riesgos, ¿sí? En general, en general, vemos una pérdida de control, incluso mayor que en la niñez. Entonces, incluso muchos pueden afrontar más problemas de control emocional o conductual, ¿sí? Durante la adolescencia que durante la niñez tardía, ¿sí? O la niñez intermedia. Y vemos que es un espacio, tiende a ser un momento de la vida en el que los pares, los amigos, van a influenciar muchísimo más que los padres o la familia o los profesores o las reglas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que no trabajar de forma individual con adolescentes, sino trabajar con grupos, ¿sí? Porque la afiliación al grupo va a ser muy importante. Y por todo el bombardeo, las oleadas hormonales, lo que tenemos es unos cuerpos, unos cerebros que están en un ritmo diferente, ¿no? Que muchas veces incluso nos cuesta como entenderlo. Y, pues, socialmente, dado que están definiendo su identidad, están definiendo los grupos en los que se ingresan, y también, pues, hay muchas personas, por ejemplo, en países latinoamericanos como que están intentando captar a estos jóvenes para grupos delincuenciales, para microtráfico, para narcotráfico, para sicariato, para ingresar a bandas criminales, etcétera, ¿no? Entonces, también son personas que están en un intenso riesgo social, principalmente en América, ¿no? En los Estados Unidos, en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, es bien complicado. Bueno, está cambiando entonces en estas personas. Entonces, vemos aquí unos mapitas de cambio cortical, que ya hemos hablado bastante que durante la adolescencia se tiende a, bueno, además de todos los cambios hormonales y demás, ¿sí? El cerebro comienza en diferentes áreas cerebrales por la exposición a estas hormonas sexuales y los desequilibrios homoestáticos que hay. Entonces, muchas veces hay una pérdida incluso de identidad. Entonces, muchos como que ya no se reconocen a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces, esa intensa plasticidad que está ocurriendo en el cerebro hace que la estabilidad de los circuitos cerebrales que se tenían anteriormente comience a tambalear, ¿no? Y entonces comiencen a generar nuevas conexiones. Y esas nuevas conexiones cerebrales van a generar que comiencen a funcionar de otra forma, ¿no? Entonces, la forma como viene el mundo a cambiar, la forma como responden efectivamente al mundo puede llegar a cambiar. Si la forma como piensan de sí mismos y de los demás puede llegar a cambiar, ¿no? Esto puede generar ansiedad, puede generar estrés en muchos de los adolescentes. Ah, ¿no estoy presentando las diapositivas? No, profe. ¿Y por qué no me habían dicho? No sabíamos que teníamos diapositivas. Pensábamos que era una explicación, pero ya empezamos a ver. Yo creo que estaba mirando algo. ¿Qué? ¿Qué? El cansancio, tranquilo. Sí, sí. Entonces, bueno, les estaba contando esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar. Hemos venido hablando de todo esto, de qué pasa en el cerebro adolescente, ¿no? Que básicamente, pues, estas son las imágenes. Y íbamos acá, ¿no? Entonces, el cerebro adolescente está cambiando intensamente, lo que les acabo de decir. Ahora les voy a mostrar algunos cambios. Y esto genera que, pues, las emociones, las relaciones, la forma de pensar, entender y comprender el mundo, se vea trastrojada un poco, ¿no? ¿Qué pasó? Ya. Listo. Yo si no, no ven la imagen que está acá, que es toda fea. No, y yo poniendo imágenes por todo lado, así con motivantes, ¿sí? Bien, entonces, y en últimas, de acuerdo a algunas teorías, pues, proponen que se está, entonces, reconstruyendo la identidad y se tiene que adaptar el comportamiento a las exigencias ambientales. Bien, a nivel del cerebro, ¿qué hemos visto? Y algo que ya hablamos, ¿no? Que es que continúa el crecimiento del volumen, principalmente de la conectividad entre las células de la amígdala, ¿sí? Recuerden que va a aumentar hasta la adultez y luego cae. Vemos que el núcleo cumbenz, ¿sí? Comienza a perder también sustancia gris. Esto quiere decir que va a ganar una mayor funcionalidad. Y vemos que la corteza prefrontal pierde una gran cantidad de conexiones y de células durante la adolescencia. Bueno, en general, en general, el cerebro se reduce. Vemos una reducción en el volumen. Vemos una reducción en la sustancia gris, ¿sí? Vemos el inclemento del amígdala, la reducción en la corteza prefrontal del núcleo cumbenz. Y, pero, hay que tener en cuenta que hay una amplia, estas barritas lo que indican son como las diferencias individuales, ¿no? Vemos que hay una amplia cantidad de diferencias individuales. Que estos patrones no son iguales para todo mundo, ¿no? Sino que en función de los cambios hormonales, que no suceden igual en todos, en función del tipo de apoyo social, la familia, el estrés, lo que fue la niñez, Entonces, esto puede variar enormemente, ¿no? Bien. Los cambios, por ejemplo, ese desbalance entre corteza prefrontal y funcionamiento del núcleo cumbenz, ¿sí? De las áreas límbicas va a conllevar a que haya una predilección por las situaciones que generan recompensas rápidas, ¿sí? Entonces, en diferentes investigaciones se ha probado que incluso más que los niños hay una pérdida de control ante las situaciones que son recompensantes, ¿sí? O sea, los niños puede ser que tengan dificultades para inhibir su comportamiento ante recompensas, ¿no? La prueba del marmelo, abrir el regalo, lo que habríamos, o sea, acuerdo con lo que ustedes contaron. Pero esto se va a ver mucho más agravado en los adolescentes, ¿sí? Entonces, esto los va a poner en riesgo enorme de consumo de sustancias, de abuso de alcohol, abuso de drogas, de sexo riesgoso, ¿no? Porque no se aguantan las ganas de problemas para, también, por ejemplo, para ingresar a pandillas o a bandas criminales o algo así, porque el dinero fácil, rápido, la diversión fácil y rápida es algo que su cerebro, de una vez, lo va a privilegiar. El uso de redes sociales, por ejemplo, también. Entonces, por eso es tan complicado con adolescentes manejar el uso de redes sociales. Si decirle que no use el celular, eso va a ser algo casi que imposible por la afinidad al... o sea, porque no inhiben la recompensa, hay una adicción a las redes, pero, además, hay una dependencia enorme a estar conectados. Hay una dependencia enorme a estar en contacto con los amigos, con los pares, ¿sí? Y, pues, vemos ese tipo de escáneres y es que la ausencia de redes más globales durante la adolescencia, por la reestructuración cerebral que está ocurriendo, si la remodelación cerebral que está ocurriendo, pues, los pone en este riesgo. ¿Qué opinan ustedes de esta característica del cerebro adolescente? ¿Si lo han visto o no lo han visto con sus primos, hermanos, amigos? Sí, profe, sí, claro. Lo que pasa es que también en esa etapa del adolescente siempre busca la aceptación de otros grupos. Ellos siempre quieren agradar y quieren encajar en esos grupos. Por eso es que muchas veces se van por la drogadicción y por eso, porque más que las ganas de probar eso es el encajar, es el que no se burlen de ellos y el sentirse aceptados. Y no sentirse aislados, ¿cierto? Pero no de cualquier grupo, de los grupos de pares, de los grupos que la cultura también le dice que son relevantes, ¿no? O sea, y ahí influye mucho la música para venderles cuáles son los grupos que son más valorados. Dime, Shirley. Yo digo que eso tiene mucho que ver con la identificación de cada quien. Como dicen ustedes, pues muchos buscan la aceptación de otras personas, pero pues más que el querer encajar es el querer identificarse con algunos comportamientos, algunos gustos de otras personas. Y sí, se ve muy, muy, o sea, es muy notorio el hecho de no aplazar los gustos, el querer probar, el querer experimentar, esto me gusta, esto no me gustó. Y pues es, yo siento que es como esa etapa más de experimentación, de identificación a sí mismo. Y pues es una de las etapas en las cuales pues necesitan como en sí más apoyo, más comprensión. Y esto, al no ser así, esto genera muchísimos, o sea, muchísimas problemáticas que hoy en día se den evidenciadas. Uno de ellos, pues, el uso desmesurado de la tecnología y pues, con la drogadicción y la psicodependencia en muchos aspectos. Tienes toda la razón, ¿no? Y que no hay temor a las consecuencias negativas porque hay una atenuación de toda la actividad de estas áreas como la amígdala, el cíngulo. Entonces, eso conlleva que la, pues, que dejen de tener miedos a muchas cosas, ¿no? Miedo al castigo, miedo a las reglas, a la norma, a la policía, como a las autoridades, mejor. Sí, entonces ya la autoridad, para muchos de ellos, no para todos, ¿no? En el momento en que está el evento placentero y, pues, se deja de pensar un poco en lo obersivo que puede ser la consecuencia negativa a corto y peor si es una consecuencia negativa a largo plazo, como un embarazo o como una adicción, ¿no? Entonces, por eso están en alto riesgo y lo que te dice, Shirley. Aquí la importancia no solamente de las familias, sino que la sociedad en general tenga toda una institucionalidad y una reglamentación para poderlos apoyar y unas reglas claras, ¿no? Unas reglas de juego claras. Entonces, aquí es muy duro para los padres porque muchas veces mantener como las normas, las reglas o los límites se vuelve un caos, ¿no? No con todos, o sea, hay algunos que esto es más problemático que en otros, en otros pasa más rápido, bueno. Entonces, hay una amplísima diversidad. Y era lo que les decía, miren, que se viene un problema enorme para evaluar los peligros, ¿no? Entonces, se ponen en riesgo y entonces también hay riesgo de accidente, riesgo de hacerse daño, de salir lastimados. Entonces, la adolescencia es un periodo en el cual ahí se aumenta la probabilidad de lesiones, de lesiones graves y también de muerte, ¿no? Muchos adolescentes mueren porque se meten en problemas o por... Acá en Colombia no se ve porque no es común que los adolescentes tengan carros, ¿no? Y no les dan paz. Pero en Norteamérica, por ejemplo, sí es muy común en Europa que los adolescentes conduzcan. Entonces, se matan en los carros, ¿sí? En exceso de velocidad. Y beben, ¿sí? O pandillas y mueren en tiroteos. Entonces, es una edad de bastante riesgo de muerte y de hacerse daños, ¿no? Entonces, la imprudencia, ¿sí? Entonces, yo creo que todos podrán recordar de pronto si fueron algo así imprudentes y usados en su adolescencia. Uno dice, ¿cómo sobreviví? Muchas veces, ¿no? Yo saltaba cosas que... Oye, ¿cómo me atrevía a saltar estas zanjas? Meterme por estos huecos, ¿sí? Entonces, antes sobrevivimos, ¿no? Entonces, una edad de mayor cantidad de accidentes, mayor cantidad son por conductas imprudentes, ¿sí? Mayor cantidad de muertes y discapacidades. O sea, mucho más que en la niñez y en la adultez. Y esto se debe, pues, porque se desactivan un poquito las zonas cerebrales que están respondiendo a las amenazas, ¿no? Como la amígdala, la corteza cingulada, la ínsula, el hipotálamo, están un poco atenuados. Daisy, cuéntame. Ay, que yo no necesito las participaciones. Cuéntame, Daisy. Bueno, digamos que yo en este momento tengo dos hijos adolescentes. Uno de 15 años, otro de 14. Y realmente, pues, si esa es la edad donde ellos no saben si es negro, blanco, amarillo, azul. Pues, afortunadamente, mis hijos, pues, no son así en la rebeldía. O sea, no sé de pronto por qué se la pasan mucho tiempo juntos, ¿sí? Por las edades. Entonces, para todo lado andan ellos. Ellos son aficionados al fútbol. Entonces, eso los mantiene un poco entretenidos, ¿sí? Y tal vez, como padres de familia, pues, hemos estado ahí como encima y tratando de sobrellevarlos por donde debe ser, ¿sí? Pero entonces, ahorita yo sí me di cuenta. Ya como los niños ya salieron al colegio, ya la gran mayoría, y hay mucho adolescente, yo me podía dar cuenta que los niños estaban enfrascados en la casa y de pronto uno los podía controlar un poquito. Ajá. Pero ahorita yo vi muchas cosas en estos dos días que estuvieron en clase y de verdad que las hormonas se alborotan. Es muy difícil esta edad. Demasiado difícil. Sí. Pero entonces, pues, sí. Y afortunadamente. Paciencia y cuidado estos cuatro años que vienen. Uy, sí. Y digamos, pues, mi suegra me decía que mi esposo era un poco terrible. Terrible en que le gustaba la parranda, todo eso, ¿sí? Sí. Sí. Pero no sé, o sea, de pronto mis hijos sacaron mis genes con más nobleza. Y no tan chifres como mi esposo. No son solo mis genes, sino también tienen que ver la crianza, ¿no? La crianza, sí. Entonces, y lo que tú dices, que están acompañados los dos, entonces no necesitan salir a buscar un par fuera de la casa, ¿sí? Entonces, y si tienen primos o algo así cercanos, entonces se van a proteger mutuamente. O vecinos también. Es bueno cuando hay vecinos o algo así que con conjuntos se protegen, ¿no? Pero también es peligroso cuando alguno de, cuando se ingresan es como, o sea, entre ellos hay alguien que los lleva, es como a lo malo, ¿no? A las conductas de riesgo. Entonces, ahí es donde hay que estar controlando. Claro. Y lo que tú dices es cierto, o sea, durante la adolescencia, durante la pandemia, uno de los grupos que más sufrió fueron los adolescentes, ¿sí? Porque se vieron obligados a distanciarse de los círculos sociales y esto, y el cerebro no está para eso, para distanciarse menos en este momento. Entonces, este es un momento de intensa socialización. Entonces, tanto los niños entre tres a seis años como los adolescentes fueron los grupos que más se vieron afectados por el aislamiento social. Y vamos a ver qué pasa, pero es muy, muy probable que eso vaya a generar unos efectos a largo plazo, a mediano plazo, que van a verse reflejados de aquí a cinco años, ¿sí? Entonces, se dispararon las tasas de depresión, se dispararon las tasas de ansiedad en adolescentes, por ejemplo. Y ya en muchos países, donde han salido desde hace un poco más rato de todo esto, están desbordados en casos de suicidio y problemas de conducta. Entonces, no es para preocuparte, ¿no? Si no es contándoles un poco el panorama en el que estamos. Gracias. Sí, claro, profe. Dale, Viviana, ¿ibas a decir algo? Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, te escucho. Bueno, pues es que precisamente mirando la diapositiva que tiene en este momento ahí en proyección, profe, me hizo acordar de un caso, pero el joven tenía 13 años, hace tal vez cinco años, cuando salieron estos dichosos retos. ¿De la dichosa ballena azul? Ah, por ejemplo, sí. Sí, 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 sí. Entonces, el muchacho en algún momento fue también compañero de mi hijo, por eso fue que supe. Cuando llegó a la casa los papás encontraron al muchacho colgado. Sí, sí, es un periodo, es uno de los periodos donde las tasas de suicidio son más altas y ahora con todo esto, pues por los mismos, ¿no? No se hallan, no se sienten, hay una intensa impulsividad. La mayoría de los suicidios en realidad no se dan por depresión, se dan por impulsividad, ¿sí? Hay personas que, o sea, tú puedes sentirte muy triste, pero no atreverte a hacer nada, ¿no? Entonces, el peligro son las personas impulsivas, ¿no? Que en un momento de arrebato toman la decisión y lo hacen, ¿sí? Y ahora con redes sociales y demás y las modas, es bastante riesgoso, ¿no? Entonces, lo que tú hablas de los retos, hay retos que los chinos, ¿qué les pasa? Es que no piensan, pues que no miden las consecuencias o simplemente lo que tú dices. Ese reto de la ballena era una pendejada que muchos chinos cayeron ahí, ¿no? Pero también hay retos, por ejemplo, en niñas de dejar de comer o de hacer bulimia, ¿sí? O retos de hacerse daño o de cortarse. Hay páginas web que inducen a que los adolescentes se comiencen a cortar o que los adolescentes ingresen a consumir otras sustancias o a pandillas o suicidarse, ¿no? Entonces, por eso hay que estar tan vigilantes en términos del uso de redes sociales y tratar de hablar con ellos, ¿no? En la medida de lo posible. Pero pues eso tiene que ser algo que venga desde la niñez. Si tú tratas de hacer su amigo ya cuando es adolescente, pues va a ser un poquito que te hagan confianza en ti. Pero, profe, hablemos de hace tal vez unos, no sé, 10 años atrás, no sé, en el que este tema del uso de las redes sociales, Twitter, Instagram, Snapchat, todas esas redes sociales que ya hoy en día son como muy populares. Aún para mí no lo son. Pues el Facebook y el Instagram, ¿sí? Pero pues no es que yo sea tampoco tan vieja, pero en esa época en la que salieron... Salieron de... Eso, exacto. Esas modas emo, las modas candy. O sea, ¿de dónde salían esos niños? O sea... No, eso se va propagando a través de otras... Siempre hay contacto social, ¿no? Entonces, si tú recuerdas... ¿Tú cómo hacías tus modas? Pues porque tu amiga vio a alguien o por la canción o por el video o el video de la música o la novela. Entonces, entraban como en cierta... Se iban transmitiendo, ¿no? Además, pues también como entre barrios se iban transmitiendo las modas. Por ejemplo, eso andar con chupos. Entonces, tú veías alguien con chupos y te parecía chévere y comprabas unos chupos. Los emos sí tenían una fuertísima influencia con la música. Con una cantidad de... Con música. Y en ese tiempo ya habían... Ya comenzaron a salir las páginas... Las primeras redes sociales. ¿Sí? Además, literatura y otras cosas. Claro, lo que pasa es que ahora es mucho más rápido. Y ahora es mucho más fácil acceder a esto... Y que se masifiquen estos estereotipos culturales. Estas formas de vivir. Vale, vale. Angélica, ¿vos querés decir algo más? Sí, profe. Yo, pues... Lo que yo pienso es que, digamos... Sí, una gran parte está en la crianza y en las experiencias de los niños. Pero otra gran parte está en el consumismo y cómo hoy en día manipulan a las personas. ¿Sí? La manipulación. O de pronto no manipulación, sino de pronto ahora hay estudios de mercado. Hay psicólogos de marketing para llevar masas a donde se quiere llegar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, por lo menos, y más ahorita ellos, los chicos que están en esa época de transición que son tan vulnerables. Entonces, es tan sencillo como ir a un centro comercial y las escaleras eléctricas son por donde tú vas. Es un estudio que se hizo para que las personas o los chicos pasen por los almacenes que les gustan para que puedan comprar. Entonces, es también otra gran parte de toda esta cultura de la digitalización y de todo. Por eso es importante, o sea, no es una tarea fácil y es una tarea que debe iniciar desde la niñez, ¿no? Y es que hables con tus hijos, ¿sí? Y es que diariamente tengan espacios para hablar, para hablar sobre esas cosas. O sea, oye, mire cómo nos controlan, ¿sí? No te dejes llevar por tener el último celular, ¿sí? Por tratar de evaluar mejor las cosas para que cuando llegue a la adolescencia sea más fácil hacer esos diálogos. Y hay que tener reglas claras, ¿no? Y no conceder todo lo... O sea, si tú desde niño no le enseñaste a aplazar el refuerzo, porque es que aplazar el refuerzo se hace desde niño. El autocontrol es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Si tú desde niño no le enseñaste eso a autofrenarse, a no comerse el pedacito de pollo cuando estabas me echando, le dabas todo. O sea, el todo, cuando quería algo se le daba. Cuando llega a la adolescencia, pues va a ser víctima y va a sufrir muchísimo por todo este consumismo, ¿no? Entonces, si tú desde niño has educado en autocontrol, ¿sí? En aplazamiento del refuerzo, en un análisis un poco más crítico de la sociedad, cuando llegue a la adolescencia tal vez tenga más herramientas para protegerse. Tal vez. Y tal vez pueda elegir mejor a sus amigos. Sí, otra cosa, hay que ser muy intrometidos en elegir. O sea, los amigos hay que seleccionárselos. Los padres tienen un papel importante en supervisar quiénes son y quiénes no son sus amigos. Pero eso es desde que tiene 10 años o antes, ¿sí? Para que cuando tenga 16 no vaya a meterse con malas personas. Exacto. Toca ser un poquito tóxicos. Sí, 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 indudablemente. O sea, yo les digo charlen y eso, y amigos entre comillas, ¿no? Pero pues uno no es el amigo del hijo, uno es el papá. O sea, sí. Claro, una paternidad democrática, con confianza, sin maltrato, se puede llevar, ¿no? Bueno, entonces. Y esta pérdida de control está relacionada con una pobre conectividad entre los circuitos prefrontales, límbicos, parietales, que son los que permiten que uno tenga frenos, ¿no? Entonces, las pastillas de frenos de estos chinos están completamente desgastadas. Entonces, hay que trabajar para volverlas a instalar, ¿sí? Claro, no todos. Hay una amplia diferencia. Y lo que ya hemos hablado de la intensa sensibilidad a los demás, ¿sí? Entonces, duele muchísimo, más que en cualquier otro momento de la vida, la exclusión, el rechazo, el doble visto, ¿sí? Son supremamente, muchos de ellos son supremamente sensibles a sentirse aislados, a no sentirse incluidos, ¿sí? Y toman mayor cantidad de riesgos cuando están acompañados. Y esto lo hemos visto en varios estudios, entonces, ¿cómo los adolescentes cuando están con otros pares, si vean la diferencia acá, solos y con pares, la cantidad de accidentes que tienen los adolescentes en este tipo de videojuegos, ¿sí? Si están solitos, son cautos. Pero si están con otro adolescente, lo más probable es que por aparentar o porque el otro le dice que acelere, tiendan a accidentarse en el videojuego, ¿sí? Lo mismo acá, si vemos claramente cómo el adolescente tiene un efecto, el amigo, un efecto de ponerle un riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que hay que vigilar tanto, ¿sí? Y cuando miramos, pues, cuando están con amigos, se activan más las zonas de la recompensa. Si se sienten más recompensados. Entonces, este sería como el contexto de riesgo, ¿no? Una muy fuerte sensibilidad a la influencia social, busca mucha diversión, poco miedo, impulsividad, pues, es el caldo de cultivo para hacerse daño. Además, el ritmo cerebral cambia y el ritmo biológico también cambia. Algo que todavía es difícil, por ejemplo, aquí en Colombia, que muchos papás lo entiendan. Y es que a ellos no les cuesta madrugar, les cuesta levantarse temprano porque sean vagos ni perezosos. Y obligarlos a levantarse temprano no es educarlos en disciplina, es ir en contra de su biología. Lo que han visto es que en la mayoría de los adolescentes hay un retraso de dos horas. Y entonces, por ejemplo, lo que se ha optado en Europa y ya en Estados Unidos y en algunos estados, es que en los colegios entren dos horas después que los niños. Entonces, si la jornada comienza, digamos, allá comienza más tarde, allá comienza la jornada educativa, comienza muy temprano. Bueno, si la jornada educativa comienza a las 7 de la mañana, para los adolescentes entran a las 9. Y pues se quedan más tarde también, ¿no? Esto hace que estén más tiempo también ocupados y con tiempo libre, menos tiempo libre, ¿no? Y esto comenzó a dar muy buenos resultados en términos de mejorar aprendizaje, desarrollo cognitivo, autocontrol, reducción de pandillas, reducción de abusos, de drogas, embarazos, no deseados, comenzaron a caer cuando simplemente se corrió la jornada escolar dos horas hacia abajo, ¿sí? Pero va a unírgale acá a un papá, no, deje que el chino entre más tarde, ¡ah, es que usted me lo va a enseñar abajo! Entonces, hay que mirar un poco, la neurociencia nos está enseñando cómo es la mejor forma de diseñar una sociedad, ¿sí? Y esto después se va a ir restableciendo, ¿no? Con diferentes, pues, estudios, los estudios que yo les digo donde se ha hecho todo esto, esto, pues, cada vez se ha incrementado, son las horas sugeridas para escuela. Algo más que también, pues, otra cosa que no hace falta, pues, ya lo hemos mencionado, pero que lo muestra la neurociencia, es que incrementa la individualidad, ¿sí? O sea, nos diferenciamos cada vez más, nos estamos cada vez volviendo más diferentes de otras personas, ¿sí? Y eso, volvernos más diferentes de otras personas, pues, tiene básicamente con que estamos generando cableados diferentes. Después de la adolescencia, nuestro cerebro no se va a parecer al cerebro de nadie más, va a ser único e irrepletible, ¿sí? Y, básicamente, nuestro cerebro, algunos le llaman la huella digital cerebral. O sea, tenemos un cerebro completamente único como nuestra huella digital, ¿sí? Y eso está relacionado con las conexiones que generamos durante la adolescencia. ¿Qué se ha visto? Que aquellos adolescentes que no generan esa huella digital, que su cerebro no se individualiza, no se vuelve tan diferente, son aquellos que están en más riesgo de trastornos mentales, ¿sí? Entonces, son este tipo de estudios. Si quieren, yo por ahí tengo un libro sobre el cerebro, tengo un par de libros sobre el cerebro de los adolescentes, lo puedo pegar donde está casi todos estos estudios, ¿no? Entonces, donde muestran que este tipo de adolescentes que tiene menos desarrollada su huella digital cerebral son los que, por lo general, desarrollan ansiedad, depresión, impulsividad, se meten en problemas, ¿sí? Conductas violentas, agresivas, etcétera, ¿no? Y estos serían los más protegidos, los que su cerebro cada vez se parece más al de un adulto, con una huella única, ¿sí? Además, como ya lo había mencionado al inicio con lo de las hormonas, se acentúan las diferencias entre sexos. O sea, aquí la cultura va a ser un efecto más fuerte para generar un efecto de dimorfismo, de género, ¿sí? Y se acentúa la especialización hemisférica. Entonces, los hemisferios van a asumir cada vez más funciones especializadas. O sea, cada circuito se va a especializar cada vez. Eso hace parte de lo que acabamos de ver de esa huella digital cerebral, ¿sí? Y en últimas, también hay que considerar las cosas que ya hemos hablado muchas veces, y es que esto no sucede igual para todos, ¿sí? Hace que nuestra genética, nuestro ambiente, la niñez, pues nos va haciendo diferencia, o sea, hace que nuestra transición sea de una u otra forma por este momento, ¿no? Bueno, y unas sugerencias finales para cómo ser adolescente y no morir en el intento. Estas son las capacitaciones que en algún momento di para ser adolescentes, ¿sí? Entonces, lo primero es como tratar de seleccionar los buenos amigos, las personas que me pueden proteger, ¿sí? Y no las personas que me van a poner en riesgo, ¿no? Entonces, como padres, ayudarles, y como sociedad y como escuela, a los adolescentes a seleccionar esto. Muchas veces no es fácil seleccionar quién me hace bien y quién no, ¿sí? Lo que ustedes dijeron hace un rato, ingresar en grupos protectores, por ejemplo, en música, deporte, religión, artes, es fundamental. Uno mira la diferencia entre el que se perdió, no se perdió, murió, no murió, es, y mucho tiene que ver con ingresar en una, en un grupo que te proteja, ¿sí? O sea, reporte y más deporte, educación emocional, hay que entrenar las emociones, desde la casa, el colegio, todo el tiempo. Enseñar a usar fuentes confiables de información, ¿sí? O sea, principalmente en términos de redes sociales, porque ahora que hay tanta información que es peligrosa. Enseñar qué, dónde están los riesgos, dónde está la olla, dónde está, dónde, por dónde no debo pasar, por dónde no debo meterme, con quién no debo meterme. Tratar de dormir muy bien, o sea, es fundamental para reducir la ansiedad, la depresión, todo esto, regularizar los ciclos de sueño, ¿sí? La nutrición, y esto, por último, que se vea reflejado, no drogas, alcohol, cigarrillo y sexo inseguro. Bueno, es como la partecita de la adolescencia. ¿Alguna pregunta, algún comentario para cerrar ya esto? Profe, yo tengo una pregunta. Después de, bueno, se sabe que en la etapa de la adolescencia tiene como una edad más o menos donde se puede finalizar, ¿no? No es de un día para otro, será un proceso, pero más o menos hay una edad determinada para que finalice y pues ya se forme como adulto. Una vez finalizada esta etapa y si siguen estas conductas negativas como agresividad, irritabilidad, puede que esta persona, esto ya haga parte de su personalidad o puede que cambie. No, siempre hay posibilidad de cambiar. Nosotros siempre podemos cambiar, ¿sí? Por eso es que su concepto de personalidad es relativo. Uno nunca se mantiene por mucho tiempo estable. Hay tendencias, pero hay siempre posibilidad. Entonces, si esa persona tiene sus problemas de la habilidad emocional, o sea, que pasa de la risa al llanto, es visible, no se identifica, sufre, pues lo más adecuado es que consulte a un psicólogo, ¿sí? Porque necesita comenzar a hacer ejercicios para educar sus emociones y para reorganizar su cerebro para que sea más funcional, porque si no, pues va a terminar haciéndose daño, haciéndole daño a alguien o sufriendo, ¿sí? Entonces, ¿sí qué pasa si tu cuerpo no se está desarrollando bien? Pues vas al médico. ¿Qué pasa si tu emocionalidad y tu vida no se está desarrollando bien? Pues vas al psicólogo, ¿sí? Sí, señor. Gracias, profesor. Pero siempre, siempre hay posibilidad de cambio, ¿no? Eso, o sea, hasta con sus parejas y demás, entonces siempre hay posibilidad de corregir cosas de nuestra vida. Siempre hay plasticidad cerebral. Bueno, muchachos, no sé si hay algo más, algún otro comentario. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto al tema, pues, de la adicción. ¿Cómo se puede, de pronto, sobrellevar, en este caso, de pronto, un adolescente que haya empezado como el tema de las drogas, del alcohol, ¿sí? Y no enfrentarse contra él, porque realmente, pues, un adolescente siempre siente que su papá los está atacando. Entonces, de pronto, eso. Es difícil, es difícil dar una solución general, ¿sí? Porque cada caso tiene unas circunstancias particulares que hay que llegar a analizar, ¿sí? Lo mejor es consultar a psicólogos, a personas que les puedan prestar una ayuda analizando todas las diferentes dimensiones, ¿no? Porque pueden haber aspectos socioeconómicos, psicosociales, familiares, que hay que llegar a intervenir, ¿sí? Depende muchísimo de qué tipo de droga sea, de cuánto tiempo se lleve consumiendo y de en qué edad se comenzó a consumir, ¿sí? Si estamos hablando de alcohol y cigarrillo, pues, se puede manejar más fácil. Depende de cuánto tiempo llevan consumiendo alcohol, ¿sí? Profe, yo digo que también depende del profesional con el que uno, pues, no sé cómo decirlo, como vaya a dar, o sea, con el profesional que uno busque, busque, esté buscando esa ayuda, no sé, en mi caso, dimos con un muy mal profesional, lo hablo por, no por mí, sino por mi hermana, la menor, en ese momento consumía marihuana y lo que hizo ella fue, pues, sí, seguir su conducto regular y enviarla al bienestar familiar, pero salió peor. Ella salió más consumidora, salió prácticamente más loca de allá. Claro, claro. Sí, o sea, pues, tú asumes que la persona a la que contratas es una persona, pues, ética, ¿no? Y parte de lo que ustedes están haciendo acá preparándose es para hacerle un bien a la sociedad y no hacerle un mal, ¿no? Pero tienes toda la razón, o sea, eso es como cuando tú vas al médico, pues, hay médicos buenos, hay médicos malos, ¿no? Pero no por eso uno tiene que dejar de decir, no, ya no vuelvo al médico, ¿sí? O sea, es peor no ir, ¿sí? Entonces, es peor no asistir al psicólogo pensando que te va a tocar un mal psicólogo. Entonces, lo primero que hay que hacer con la adicción a drogas un poco más pesadas como la marihuana, la marihuana actualmente debe considerarse una droga dura, ya no es una droga blanda, en la cocaína, ¿sí? Y otros tipos de drogas, inhalantes, ópera y demás, es que debe pasar por un proceso de desintoxicación, ¿sí? Y ese proceso de desintoxicación lo más probable es que no se pueda hacer en la casa, sino que deba hacerse en una institución, ¿sí? Entonces, se debe contratar una institución o un lugar donde él pueda hacer la desintoxicación, eso con fuerza de voluntad, con apoyo emocional, eso no se sale de las drogas con ese tipo de conductas. Esto es una enfermedad crónica, que debe ser tratada por, no por uno, sino por un conjunto de profesionales, ¿sí? Hay también, claro, hay barreras económicas, hay barreras de acceso, hay una cantidad de barreras, pero pues, por eso te digo que es difícil para cada, dar una solución universal para cada, para cada, para todos los casos, ¿sí? Solamente con palabras no se previene ni se sale de las adicciones ni con consejos, ¿sí? Hay que entrar a mirar qué tipo de condicionamientos clásicos operantes hay que, que induzcan el consumo, hay que entrar a hacer el análisis de cuáles son los eventos que están manteniendo el consumo, hay que entrar a mirar cuál es el nivel de desarrollo socioemocional, principalmente en términos de habilidades de control, hay que llegar a hacer terapia psicológica en términos de, de enseñar habilidades de control, reestructuración cognitiva, una cantidad de cosas, muchas veces se debe cambiar completamente el ambiente en el que se vive, porque la, la esposa es, la olla está al lado, el amigo está ahí cerca, entonces hay que simplemente cambiar de casa, cambiar de, de vida prácticamente, ¿sí? Entonces mira que es, no es fácil darte una sola cosa que hacer, ¿no? Entonces lo mejor es que con ayuda de un profesional entra a analizar toda la situación. Dime, Charlie. Shirley. Shirley. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Yo creo que no. Si quieres, escribe en el chat la pregunta para, porque no te estoy escuchando nada. si te escucho como un robot por ahí, no se escucha nada. ¿Cómo? No, no te escucho. Escríbele en el chat, por favor. Bueno. Vamos a dejar hasta acá la grabación. No te escucho. 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 Gracias.